Tía, que trompazo cabrón, mira, 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 a ver la muchacha, me no la conozco yo Anda, cala, anda Se van, tía, mira, 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 mira Eh Hola, tía Póngala pa allá, tía ¡Me mata! 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 ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¿Qué sabrá metido? ¿Qué sabrá metido en los cuerpos? ¡Tía! ¡Mala! 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 ¡No entré ahí! ¡Mala! 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 ¡Qué haces lo que haces! ¡Está atrás de lo mal! ¡Tira! ¡Mala! ¡Mala! Pega un trompazo a la cabeza ¡Písale la cabeza ahí por sinvergüenza! ¡Cabrón! ¡Hombre! ¡Mala! ¡Mala! ¡Oh! ¡Mala! 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 que coge una persona pasando, mi madre querida. Allí la muchacha, le pongo un trompazo aquí al coche.